El fútbol es universal y el dueño de la verdad no es ese señor, ese individuo. Yo creo que la verdad es la que tienen los hinchas, los que pueden opinar, porque vivo en dictadura y no puedo opinar del fútbol porque el único que sabe es ese señor. Por favor, que no me hagas reír, creo que está nervioso, creo que está preocupado, porque hay alguien que le ha salido al frente que sí sabe de hacer gestión deportiva, que sí tiene la capacidad profesional y moral para hacer muchas cosas por los futbolistas, creo que eso le ha puesto o lo pone nervioso. Que yo no lo conozco como futbolista, no sabía qué era ser futbolista, no lo conozco también, no sé de qué época sería, o sea que no lo conozco. Como él no me conoce, yo tampoco no lo conozco, de verdad que no lo conozco, nunca lo vi jugar. Y en el tema de que los futbolistas lo representen, yo no he hablado por Carlos Laime. A mí me han buscado, no a mí, a un grupo de futbolistas que han sido en nuestra época futbolistas activos, que ahora no somos activos, y que nos han buscado para preguntarnos muchas cosas y qué se podría hacer por el bien de los futbolistas activos. Y les hemos explicado a un montón, pero no te puedo dar nombres porque en ese grupo seguramente están amenazados, o que ellos nos han buscado porque no están conformes con el que está a la cabeza. A mí no me interesa que tenga legalidad o legitimidad como él dice. Yo lo que digo es que hay un descontento total en las bases de los futbolistas profesionales, y nos han buscado a un grupo de jugadores que ya no estamos jugando, que podemos hacer gestión y que podríamos implementar, porque ellos están ávidos de que haya gestión deportiva, gestión social para ellos, y que no solamente sea el cobro de salarios o el de derechos y obligaciones. Y nosotros lo vamos a hacer siempre, porque no necesitamos estar figureteando en ningún lugar para poder ayudar a la gente que ha sido de nuestro gremio, y de donde me siento muy orgulloso. Y si no me conoce mucho mejor, porque yo tampoco no lo conozco a él. ¿Es momento de hacer un cambio en favor? Eso es lo que hemos dicho. Lo que tiene que quedar claro y que se ha descontextualizado en alguna publicación es que Carlos Laime nunca dijo que iba a ser presidente de la gremiados. No me interesa. Me interesa servir a los futbolistas con proyectos nuevos que les puedan servir para el resto de su vida. No solo futbolística, porque el futbolista te va dentro de 10 o 15 años, sino para el día después, que eso es lo que nosotros pretendemos darle a los futbolistas. Esa tranquilidad que tengan el día de mañana cuando se retiren del fútbol activo. Hay que preguntarle al señor ese, ¿no? ¿Por qué está tantos años? Y también hay que preguntarles si un cambio no es bueno. Porque creo que Bolivia ha vivido esta situación y creo que nadie puede tener una permanencia indefinida en un lugar. La alternancia y el permitir que la gente que tenga ganas de trabajar y tener sangre nueva para poder hacer algo por una institución creo que es siempre importante. Y eso se llama democracia. Y si quieren debatir conmigo sobre lo que se tenga que hacer, saben dónde buscarme. No me oculto. Y que, por favor, decirles a los que me están mandando anónimos queriendo amenazarme que no tengo miedo, por favor. No se preocupen, no tengo temor. Tengo temor al COVID-19 que se está llevando a mucha gente, amiga mía y familiares míos que se están llevando. Sí tengo miedo a eso, pero no a los que me amenazan y se ocultan detrás de un teléfono o de una red social. Pero por lo demás, mi querido hermano, estamos siempre dispuestos a hablar del fútbol. Y repito, puede ser que cuando uno opine de fútbol, los que se enojan deben ser los únicos que tienen la verdad en el fútbol. Que yo conozca el fútbol es universal y todos podemos hablar de fútbol. No solamente los que están a la cabeza de una agremiación. Pero como te digo, nosotros estamos dispuestos a siempre tener la puerta abierta para poder asesorar a los futbolistas que nos buscan ellos porque tienen un descontento total a lo que están haciendo en agremiados. Porque yo no voy a hablar de generación o de favor. Yo hablo de agremiados porque creo que ese es el nombre que tiene que tener.